Había un comité de mis ventanas abiertas de color y que está entre los niños, yo salí de clase, estoy en mi edad, en el cibercafé, todos ahí, pero vamos a enterar, yo ya no me enteraría. Bueno, luego hay un pulso colectivo, como decía, los usuarios gobiernos más cercos a la vez, hay una adaptación muy veloz a este cambio porque les gusta, son entornos altamente tecnológicos, pues no son obviamente, lo cual favorece mucho. El consumo también ayuda porque lo asocian a la moda y los ciclos son muy rápidos, sería como algo equivalente a la ropa de Zara aquí, no quieren cambiar, quieren estar a la última. El tema, que para mí es uno de los temas claves que hay de muy buena conexión, muy buenos precios, lo cual hace que genere un montón de contenidos que innovan solo, también es el tema de la música que está en el tema de los politonos, es un negocio impresionante, en todo el mundo, pero en Asia es brutal, todo el tema de los deportes, el tema de los juegos online, todo eso que ya ahora están pasándose todos a los móviles, hay hasta lindas profesionales, etc. Total, que al final a lo que vamos es que en el celular habrá esa conectividad total que es lo que llaman en Corea, porque según la ciudad de Bitcoin, bueno, pues bueno, me agarro que comentarles un poco de ánimo. Sí, voy a ver si puedo rescatar el vídeo de antes, y con eso ya termino.